De esta manera simpática y sorprendente actuaba el pasado viernes el Mago Artem en el Centro Comercial Marina Lanzarote en Arrecife. La actuación quedaba enmarcada en el espectáculo denominado Una Noche de Magia, al que acudían principalmente los más pequeños, eso sí, acompañados de sus mayores, los cuales también tuvieron que pasar algún que otro mal trago. Eso sí, todo bajo un lógico sentido del humor que hacía del show algo más entretenido. El Mago Artem se ha convertido en los últimos años en la principal referencia de los prestidigitadores de la isla, siendo muy habitual su presencia en fiestas patronales o celebraciones especiales. En cuanto a Marina Lanzarote, destacar las distintas actividades que viene organizando con la clara intención de activar y dinamizar la vida cultural y de ocio de la capital lanzaroteña. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!